Además del Club Los Titanes, Ocaña Sobre Ruedas, Sky Patting Club y de la Escuela de Formación del Inder, en la ciudad comenzó a trabajar en la formación de deportistas un nuevo club, Flash Star, es el nombre que sus integrantes han decidido darle. Pues esta nueva iniciativa lo que busca es proyectarnos a la comunidad con el deporte. Hoy comenzamos con la visita del deportólogo, que es muy importante para el club y porque queremos abrir una ficha de lo que es el niño en sí, que presenta, que deficiencias tiene y que fortalezas tiene para iniciarse en este deporte. Y no solamente para el club, también para todos aquellos otros clubes de Ocaña, en cualquier modalidad deportiva, tengan la oportunidad de hacerse ver con el especialista. Aunque también mantienen sus anhelos y proyectos y metas para cumplirlas en un futuro cercano. Actualmente contamos con 30 niños y nos proyectamos, la idea es que saquemos muchachos a figurar a nivel departamental en la selección, como ya está sucediendo actualmente con el muchacho Héctor Fabio, que es de Ocaña, y ya quedó seleccionado para participar en los Juegos Nacionales. Solo se espera que este nuevo grupo se acople a los demás y en unión consigan el tan anhelado Patinódromo de Ocaña.